Gracias por ver el video. No tienen por qué detenernos, no tienen por qué detenernos, estamos en campaña política, no estamos, no me toques, no me toques, estamos, no, porque es libertad de expresión, estamos en campaña política. No nos pueden detener, no nos pueden detener por hacer campaña política, no nos pueden detener, no estamos incurriendo en nada, no estamos, estamos haciendo campaña pacíficamente. Estamos haciendo campaña pacíficamente y nos están deteniendo, están vulnerando nuestro derecho constitucional a la libre expresión. Estamos, estamos, no me golpes, estamos, estamos. ¿Qué pasó señor? Dígame, dígame, ¿por qué la está deteniendo? ¿Por qué la está deteniendo? Estamos haciendo campaña política, estamos en campaña política, nos están deteniendo. Súbela hija, ya está arriba, si nos están deteniendo. Súbela, ya está, ya está arriba hija, ya le ganaste. Estamos, estamos haciendo campaña política. Estamos haciendo campaña política, estamos en campaña política, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué no se puede repartir propaganda? ¿Por qué hacen eso? Estamos repartiendo propaganda, es lo que estamos haciendo y no lo pueden hacer. No pueden hacer eso, no pueden hacer eso, no pueden hacer eso, no pueden hacer eso, estamos en campaña política. ¡Me está tocando una ficha mamá! ¡Me está tocando una ficha mamá! Nada más coopera, amiga, no hagan las cosas tanto. Cuéntame, no me puedes quitar el celular, o sea, nos están reprimiendo, nos están reprimiendo. Me estás destruyendo mi trabajo, te voy a hacer. No, no, nos están reprimiendo, estamos haciendo campaña, estamos en campaña política y nos están reprimiendo. Eso no lo pueden hacer, no lo pueden hacer por muy de Estado de México que sea, no lo pueden hacer. No pueden hacer eso, no pueden hacer eso. Ya está, súbete, 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 sube, comillas. No pueden hacer eso, no pueden hacer eso. ¡Me está tocando una ficha mamá! ¡Me está tocando una ficha mamá! Es una dama, no puede hacer eso, hombre. No pueden hacer eso, estamos haciendo campaña y estamos en nuestro derecho. Estamos en nuestro derecho, nos están deteniendo por hacer campaña. A favor de López Obrador, no estamos violentando nada. No estamos violentando nada. No estamos... Me están violentando, me están violentando. La hundiendo la cámara, les están importando poco. ¡Me llames, me llames! ¡Me llames, me llames! No pueden llevársela. No estamos haciendo nada. No lo dejes que se siente. ¡Me llames, me llames! ¡Me llames, me llames! No lo dejes que se siente. ¡Me llames, me llames! No estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. nada malo, pues es que no estamos haciendo nada malo, estamos haciendo campañas, simplemente estamos haciendo campañas políticas, estamos en pleno, no, no hemos terminado, todavía podemos hacer campañas, ¿por qué nos están llevando? ¿por qué nos están llevando? ¡Ay, qué su pinche madre! ¡Huevo, por qué no huevo! ¡Gracias!